bueno que ahí os dejo un buen vídeo largo lo siento mucho y nada que disfrutéis del vídeo y ya me cae un mes y ya sabéis por qué es un poquito cabre es lo que hay amigos es lo que hay hola chicas chicos bienvenidos a mi canal estoy muy contento sinceramente gracias por suscribiros 339 ya vamos a llegar a casi otros a los 400 nos queda un poquito de camino las escaleras lo estamos subiendo y simplemente vamos queremos creo hay nueva actualización de forma y aunque pongan los títulos de la chica madura gta me gusta saber un poquito más de forma y que son jueces y todo demás y la verdad que proba un poquito y ya vamos un poquito de forma y las de este el siguiente fin de no es siguiente así que prepara para lo que se viene el próximo fin de lo dejo aquí aclaro me ha encantado la actualización de forma y nada este episodio va a gustar segundo capítulo de la chica madura de gta y nada que no me lo creo estoy muy contento sinceramente y nada suscribiros seguidme en instagram que lo tenéis abajo y también a twitter que me hago con 94 que suelo hacer directo un poco de un poquito de tono y nada es totalmente gratis y también tengo twitter y si queréis seguirme en twitter ya sabéis voy a llevar caliente lo voy a dejar aquí abajo para que me veréis que eso pone alguna cosa que otra así que nada hasta el próximo fin de vale adiós tiene una clasificación de f de forma el pesadilla antes de la tempestad este otoño os vais a quedar venganza de vidas las sombras se alzarán abrochaos el cinturón porque el mundo espectral pisa el acelerador si no podéis derrotarlas unidos a ellas y estad atentos a la fiesta ultratumba con jay palvin a ver cuánto tengo voy a mediar de todas formas nunca se sabe no 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 lo mire no 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 Creo que te iba a decir que me parecía que íbamos, que era distinta. ¿Pero te llamas más? Lo habremos hecho, lo que pasa que yo digo que no porque me lo digas porque yo la lío, parda. No, mira. No sé si oiréis a Edu por ahí cantando. No sé, se le oye, se le oye. Vale. No pasa nada. Voy a apuntar a los dos a la Voxkid. Vale. Tú tranquila que no me deja poner una opción de bombar. ¿Qué ha pasado, no? Ah, vale. Que es por rolar, ¿no? Vale. Ah, que solo es con pistola, ¿no? Vale, vale, vale. Vale. Madre mía, me tenéis miedo, ¿eh? Me tenéis miedo. Joder. Joder, qué maja soy yo, ¿no? Va. Majos. Vamos de camuflado. Vale, ¿qué hacemos? Qué guapo esto, ¿no? No. ¡Vamos! Por lo menos me animo un poquito. No. Yo cantar, cantar no sé, pero cuando me hacen un estervillo así que me gusta, lo canto. Intento cantarla bien y todo. Vale, y este tío tiene pinta de macarra. Vale, guapo. No te preocupes, los detectores no empiezan a las herramientas de macarra. Vale, somos compraventas. Venimos a trabajar. Lo que me faltaba, a trabajar en un juego. Lo que me faltaba, el vino de la bandeía, venga ya, que estoy tan amable en la bandeía, no me jodas. Tres años, aguantando una astilla. Ay, que me meo contigo, Antonio. Pues imagínate, tengo muchas cosas que contarte, Sonia. Y ya de acá. Y ya de nuevo. ¿Cómo te llamas, por cierto? Sí. Antonio. Encantado. Estoy un poco loco, estoy un poquito loco, pero tú te lo hagas. Estoy muy tranquilo. Por detrás de esa gran puerta, es el botón que te llamas, Richard. Debería haber un botón de acceso y un botón de seguridad, si quieres probar el botón extra. Sonia. Mira a tu personaje y parece una... Parece una peonza en la cara. Sí, la forma de la cara. Parece triangular. ¡Cuidado! ¡Porque se hagan un botón de acceso! Por caso, hay una macerana. ¡Porque, por ejemplo, el mecanismo es el problema del otro lado. ¡LaANA! ¡Otro! ¡Por favor! ¡Vale! ¡Exañame! ¡En el Cita, por favor! ¡Un Cita, por favor! ¡Adiós! ¡Otro! ¡Ay, ay, ay! Yo no he hecho nada, ¿eh? Yo no he hecho nada, tío. ¿Por qué me estáis a mirar? Mentira, eso es mentira. ¡Muerte ya, coño! ¡Madre mía, pues! ¡Muerte ya, coño! ¡Madre mía, pues! ¡Madre mía cuántas vidas tienes tú! ¡Madre mía cuántas vidas tienes! ¡Ya estoy aquí! Vale, pero... Vale, cuando me digas. Te parece que terminé todo esto, ¿eh? Vale, me voy a ponerme en el medio, ¿vale? ¡Vale, vale, vale! ¡Me matan, me matan, me matan! ¡Me mataron! ¡Ven, ven, ven! Te vas saliendo, te lo juro. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, te lo juro? Estoy en las escaleras. A saber dónde me apareció. ¡Ay, mamá! Que la he liado. Estoy en las escaleras, ¿eh? ¿Dónde estoy? ¡Ay, mamá! Que la he liado. ¡Busca! ¡Mira nuestro... Mira nuestros puntos, Antoni! Sí, sí, es lo que te hacen. Madre mía, que la he liado. Siempre la liado. Somos así de desastres. Tranquilo. Tu tan... Aguant... Aguantaré como pueda, ¿vale? Sí, Antoni. Es que yo estoy arriba. Estoy como... Tienes que venir. Pero, ¿cómo? Que no me conozco la zona, encima. Estoy como... Sigo para adelante. Al sentido contrario. Sigo, sí, sí. Sigue, 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 sigue. Eh... Sí. ¿Dónde está la puerta? Me cago en su puta madre. Venga, ahora a la izquierda. 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 Me cago en su... No. Sí. Ya, ya. Ya he encontrado. No. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Bueno, me estoy mareando y todo. Resto, recto, 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 recto. ¿Resta? ¿Para dónde ibas? Vale. Mira, es que no me deja pasar. Si... Eh... Una puerta... Yo qué sé, el casino que me dice... Marca pa' arriba. Otra. Sí. Hay una puerta. Tienes que bajar a esa estandera, sí. Es que no me dejas... Yo no tengo la tarjeta. A ver cómo se pone. La madre que me parió. Madre mía, lo siento, a ver. Ay, no. Sin sangre. Ay, Sammy, cállate. Mi madre. Ay, mamá. Ay, mamá. Es que la lío. Ay, que la lío. La he liado, la he liado yo solo, perdonadme. Vea. Sí. Sí, la he encontrado, ya he puesto. Bajo. Hasta el fondo. ¡Suscríbete al canal! Vale. ¡Derecho! ¡Red! ¡Madre mía! ¡Para qué! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya os veo! ¡Estoy por aquí y me da miedo! ¡Necesito! ¡Estoy fuera! ¡No hay que relojar! ¡Tiempo no hay! ¡Ay, mamá! ¡Si me oyeras, te reías conmigo! ¡Yo, Paco, para comedia! ¡Oh! ¡Goodbye! ¡Ay, mamá, que me matas! ¡No! ¿Por qué? Lo siento, de verdad, ¿vale, Paco? No te fales conmigo. No te cagues en mis muertos, ¿vale? Un poquito en mí. ¡Madre mía! ¡Gracias, cariño! ¡Sí! No siento, me he emocionado. Ya, pero, madre mía. Yo me he encontrado con la gente... ...muy picada. ¡Coño, que hemos aparecido en mi lugar! Tranquila, que está en otro día, ¿vale? Lo prometo. Vale, mi pregunta es, ¿qué tengo que hacer para no me detente? Vale. A la orden. Hola, calvo. No sé qué has dicho, voy a ver la toma por el culo. No sé qué has dicho, voy a ver la toma por el culo. Los detectores de metal no empiezan a las armas cerámicas. ¿Tienes eso? ¡Ugh! Estoy feliz de que eres tú que limpias en ahí. ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos a resolverlo! ¡Vamos ahora! Eh, ¿no ves? Esta vez no la estoy cagando, ¿vale? A ver, segundo intento parece que vamos bien. No sé si yo a lo mejor tú me la cago, eh, porque yo aunque la haya hecho... No me acuerdo. No me acuerdo. Ah, vale, vale, no mejoráis, que me pierdo. Estoy aquí. Vale, gracias. Bueno. No, no. Ay, quiero... Vale. Hemos hecho un bocate ahí ahora mismo. ¿Por? Ah, vale. ¿Me está llamando el pollón? Eh, ¿se me dejáis? Pues a mí las gafas... Las gafas que me ha puesto se parecen a las mías, ¿eh? A las que tenía. Vale. Sonia, ya sabes. Vale. La pistola. Vale, vale. Ya voy. Ya voy. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, vale. Yo sigo vosotros, ¿vale? Sí, sí, yo también, eh. Tú no. Vamos, que ya no. Que te meto un tiro. Cerita, por favor, cállate. Es mi compañía, Paco. Es mi compañía que no me voy a hacer. Ah, vale. Ya se ponga el rollo. De exigido, ¿no? Muy bien, Paco. Vale, a matar. Este no me veis solo, ¿vale? Disparar la cabeza es más fácil. Vale. Vamos, vamos, rubia. Hay que ir por aquí. Dale. Vale. Dime, Sony. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, hay que me matan. Uh, que me matan. Yo sigo, tío, pa'lante, ¿vale? Vale. No jodo, ¿ves? Ay, Paco. Vale. Eh, ¿qué hacemos? Vale. Estoy aquí, ¿vale? Vale. 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 Vemos alto, ¿eh? Vale. Vale. Va, va. ¿Vas bien? Vale. Este es nuestro Paco Sime Yo no Sonia Sonia más o menos Pero que hay que hacer Ah Yo creo que lo he hecho ahorita a ladrar Hombre, tardaban mucho Madre mía Los picoños le he dado a poner Esto me sigue en los acércitos Esto es la verdad No, creo que me voy a quitar Es jodido, eh No tienes que llevar al máximo Yo, yo me voy a quitar Si lo puedes hacer tú Yo, alguna vez lo he conseguido Pero Bueno, voy a intentar otra vez Una pregunta, Paco ¿Cuánto te tarda? No se tiene que calentar, ¿no? El motor No se tiene que calentar, ¿no? Me he jodido, eh. Es tan fácil, eh. Medio agujero. Ven aquí. Tenemos cero vidas, Antoni. Yo estoy cagado. Pues te veo muy quieta, eh. Vuelta las gafas de chica. Se parecen a las mías. ¿Cuánto tiene mi opinión? ¿Tú cuánto? Yo no tengo. Que yo no uso... Yo de momento no utilizo gafas. Lo... Yo cojo los... Vale, yo cojo los lingotes. ¿Dónde están? Sonia... Tú abres puertas. Vale, yo cojo los lingotes. Vale. Yo cojo los lingotes. Vale. Vale. Ahí todavía hay otros más, o... Sí, ya he cogido. Sí, rápido. Voy a coger más, ¿vale? Vale, esperadme. ¡Ah! Como ya seperti has traído en este arranque... Bueno, van ahora mismo, eh. Hay que hackear, ¿no? Si, hay dentro... Post fear... ¿Cuáto tienes tú, Paco? No hay ninguna abierta, eh. No hay ninguna abierta. A ver que tenemos que hacer ahora Yo Yo Que caja Hay más lingotes, voy a coger otro, ¿vale? Voy a coger más, por si acaso, nunca se sabe Porque luego te haces pobre y miedo, ¿qué pasa? Pues salgo ya, ¿no? Yo estoy intentando hackear una puerta, pero... Vale, espera Paco, un poquito, ¿vale? Y me quedan tres lingotes Vale, ya está, lo he cogido Vale, vale, vale ¿Cuánto puedo nervioso? Madre mía Me he perdido Vale, ¿dónde estáis? Me he dejado... ¿Cómo me he dejado a ese lado? Hostia tú, vale, vale, venga Sí, venga Está muy mal de Sonia, ¿eh? Muy bien, así... ¡Vamos a correr! ¡Ay, que me he quedado aquí! Adiós, dedica Adiós, dedica No me desatras, Paco Que te comí el SP No me gusta saltar, es de hippie Que broma, lo mío Que broma, lo mío Si las bolsas sufren daños, tu botiza menor ¿Qué dices? Buena, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Ay, 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 ay Me ha dicho de miedo a mi pistola me trae ahora Me ha dicho de miedo a mi pistola me trae ahora Falta mucho para que venga Vamos, edita Eh, que me he quedado aquí fuera, que me he quedado aquí sola, eh Me he quedado aquí sola Eh... Esa es mora vida Pero no puedo apagar ahora Joder Me he quedado aquí Esta vez yo no tengo la culpa Una pregunta ¿En qué modo le he puesto la misión? Hostia Hombre, ahí también, la verdad Es más jodido 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 ¿Y dónde se suele estar? Me ha hecho lejos No me voy a acercar ahora No me mientas, Sonia Ah, que nos quedamos aquí la me... Vale, vale, vale Cuida, cuida, cuida Cuida, cuida Cuida Vale, muerto Vale, muerto Intentras darle la cabeza, es mejor A pesar que son zombies Vale, estamos aquí ¿no? No Te dedicadas ahí ¿no? No. Joder. ¿Y me he quedado afuera? Espérame, ¿sumo con ella? Espera, ahora le llamo. Ahora le llamo. ¿Antonio? Llame. Has bajado, ¿no? Si. Tranquila. Si con ellos. Vale. Vale, ¿podéis? Vale, estamos aquí, ¿no? Vale, pues... Quizás me aceptar todo. Ya soy yo. Ya estoy cogiendo. O sea, déjame a mí intentar... Ya... No estoy cogiendo yo ya, no estoy ahí en la puerta esa. Mira. ¿Qué? ¿Qué? Visita ayuda. ¿Dónde estás? Yo no puedo ayudarte. Hay. Estan aquí también. Vale. Ya lo cogió. Me salgo. ¿Dónde estáis? Oye, vale, como si fuera tan fácil. Exacto. Ya estoy. Ya estoy. Que hay mucha gente. Tranquila. No, no puedo pisar los cojones. Muevete ya, quiere que le blanque parte. Ay, que susto, Sonia. Vamos bien esta vez, no? Bueno, vamos a llorar, lo sabéis, no? Seamos hombres. Y mujeres, y veros y casarse. Hostia tú, lo que viene, no? No verás. Joder, que no tengan flores. Sí, 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 sí. Vale, corre. Vale, coño, que se me va, que se van a estar corriendo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Desde fuerza hermano, moriremos con orgullo Una pregunta, diga, ¿cómo estás jugando? ¿Sentado o de pie? Sentado Vale, corre, ¿dónde tenemos que ir? Por el coche, ¿no? Los coches O sea que nosotros estamos haciendo mal, ¿no? Mira, vamos a coger blindado Vamos a coger blindado No, porque ahora saltamos Un de nosotros va a morir Buena, esa es mi ru... es el piloto que juego como de espada Vete a tu casa Tiene un helicóptero, ¿eh? Vale ¿A dónde eras? Por aquí, ¿no? Voy a morir, lo sabéis, ¿no? Es que aquí era cuando... Hola ¡Paco! No vas a dar tranquilo No... No... No me... No me... No me... No me... No... Tu vas a... Tu vas a dar sunas, ¿no? No Yo percibe Vale Vaya, ahora te estas pegado, no Erika Si Cruciao Vale, vale, ten cuidado Policía Unos tres o cuatro Lo típico tonto del barrio Venga, que ponemos A fregar Está aquí el helicóptero a la nuestra, ¿no? Hostia Esto es heavy, ¿no? Hostia, tú dudo que me mata ¿Dónde está Paco? Si Viste con el helicóptero, te está Vamos, me va a matar Corre Me está matando Corre, corre, corre Vamos, Peril Rojo Corre Si, están ahí Yo voy con Paco Vale, que coge el Rojo Vale, yo me voy con... ¿Poken Boy? No No, si, tengo Paco ¿Me puedo fiar de ti, no Paco? Que broma, hombre Que broma, hombre Joder Sí, sí Tené cuidado Y cuánto te dan de... Una cosa, y de dinero cuánto te dan, ¿no? No joras Erika, Sonia... Hay que mantenerlo Que no me pase como la otra vez, como la primera vez que empecé a jugar contigo Como la primera vez que empecé a jugar contigo ¿Te acuerdas? El primer golpe que hicimos El primer golpe que hicimos Eh... Paco, con los que vienen Eh... Paco, con los que vienen ¿Qué tiene que haber? ¿En plan policía o...? Venga, hombre, vengo por ahí tú, tío Vale, pero es fácil... Pues es fácil despistarlo por lo que veo, ¿no? ¿O sí? No tú, los blindados No hace falta, ¿no? Yo creo que no hace falta que lo despistes eso, ¿no? No te puedo ¿Por qué puedo llevar el botín? No, yo también, la verdad Muy bien, Paco Claro, digo, a lo mejor por lo mejor ya no se te quita Porque a lo mejor lo tienes que llevar así, ¿no? No pasa nada, ¿eh? Sí Sí, sí Sí, sí Sí, está bien, ¿eh? Olu Me he jugado a ver Ay, Paco A Olui vamos a ver A ver Esto no quito, eh Mira, te ponemos Cogemos otro coche, tía Sí Ay Te gusta besar lo que quita mierda, ¿no? Eso es un montón, tía Mejor me cayó Ahora Más de esto Seguimos que me hayan ya liado, ¿no? Más de coche ¿Vosotros ya habéis llegado o que? Vale No jorobes Sigo para adelante ¿Seguro? Sí, muévete Porque si no... Vale Tengo miedo Tengo que haber perdido bastante dinerito, eh Muchas gracias Eh, chicos, estoy perdiendo a la policía Pues sigue, sigue Tiene que haber todo Sí Soy la hostia Toma, que la pierdo, que la pierdo Sí Yo voy a esperar un poco, ¿vale? Sí Viene, viene Ya, vienen Ya sé A mí no Ya, ya No Toma, la he perdido Seguro Han ido, Sony Tengo cuidado que hay un coche aquí de policía, ¿ves? Sí Qué fuerte No Paco, ya he perdido encima con el coche, eh Yo sigo con el mismo 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 Dos de estrella de repente Tengo que disparar Sí Sí Joder Yo, eh Yo me tengo mi dinero, eh Sí Hostia Todos tenemos el mismo gotín Sí Entonces, mira, mejor Así consigo llegar Una cosa, si uno llega ya termina, ¿no? Está acercando un helicóptero Sí, sí, pero parece que por aquí no hay nadie Por aquí estamos despejaditas Vale, ¿dónde está el comprador? El punto amarillo Hombre, muy bien Ah, vale, está bien Mira, ahora pone ya lo del librate de la poli Te da cuenta Lo ha puesto uno en su instante Choflipo Estoy llegando, estoy llegando, ¿vale? Ahí me tegan muy poco, tiene que ir en la esquina Seguro que va a venir Son muy cantosas, ¿no? El mecánico viene... Claro, yo lo estoy pidiendo Estoy ocupado, no, estoy ocupado, ha dicho Vale, estoy aquí Tenéis que llegar, ¿vale? Vale Ah, pues sí, nos recoges Vale, os queda... ¿Estáis lejos, no? Unos cuatro kilómetros Vale, yo estoy... Os marco, ¿vale? ¿Estáis? Vamos La mitad Vale No, tranquila, lo estoy viendo, ¿vale? No, a mí no me persigue Yo estoy aquí esperando también Le pregunto a Paco, ¿me puedo oír? Pues mira Mira lo que ha pasado Ante la duda es mejor preguntar, ¿no? La duda no más te duda Eh, soñar Yo... Un billón Sí, por ahí Porque yo cogí malingotes después Un billón Cuatrocientos Treinta y siete mil Novecientos Ses... 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 Salud No, a mí me pone un billón Cuatrocientos Ses... 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 Ses...kemcial Sm oggi Él es suyo Ah, vale Vale, no pasó nada Mientras llevamos dinero Y seamos felices Vale Chao Tú lo que planner ¿Por qué lo haces? ¡Suscríbete! El traje de policía para Paco Yo tengo la culpa Sí Pues meterme con alguien, joder Ah, vale Al que le acabo al último momento Estoy aquí, chicas, chicos ¿Cuánto tiempo? Parece una película de estermafiosas, eh Só falta que yo saque el dedo ahí Hombre, yo de oro Tú platino, leante No, eres tú platino, Erika Yo soy oro A mí me pone oro Tú eres platino, el primero No me engañes, Rey Yo soy... Plat... Pues eso Uy, casi pongo nivel 53 Esto es nuevo Esto es nuevo